Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chagallan, chicos, vamos a ver un nuevo episodio de Andromeda Mass Effect, así que, bueno, sin nada más que decir, vamos a centrar un poco en el mundo de Mass Effect y ver qué tal nos va, estamos jugando con gráficos ultra y en el episodio anterior me preguntó si es que tenía algún conocimiento en en combate, esa fue la pregunta que me dio, o que me hizo, por decir así Entonces este escáner, la verdad que parece que sirve bastante, por lo menos con respecto a algunas cosas No hay nada, vamos a seguir Entonces me dice que escanee y que busque cosas con mi escáner para ganar puntos de investigación Entonces este es mi primer No tenemos, wow What the fuck, ¿qué es esto? Entonces voy a dejar de escanear un rato Esto no se puede escanear, así que Wow Nada de eso Nada de eso es escaneable, pensé que sí, pero no Entonces no sé si tengo que hacer un maniático escaneable escaneando todo el universo Nada de eso Um Entonces supuestamente qué mierda qué es esto entonces cómo saco el arma como cualquier fíjense puedo moverme qué es esto esto es algo raro la verdad como que municiones o algo por el estilo ahora no sé si no sé si esto se abra con eso con esto le doy órdenes a la gente entonces me parece que que por lo menos no está tan mal la atmósfera pero imaginen si yo en ultra lo veo más o menos imagínense ustedes si lo jugaran en normal no sé si se viera también no quiero o sea a ver creo que se ve bien pero no sé si excelente la verdad veamos qué pasa dentro de los siguientes momentos que vamos a seguir grabando no sé si Un misterio hay que resolver, supongo que... Ah, te pareció tu bomba. Entonces, veamos. Esta raza, no sé por qué me parece conocida. Vamos a dispararle inmediatamente. Actuar impulsivos. Ah. Venga, no voy a... No quiero seguir el protocolo, weón. Entonces... No quiero entenderlo. Espero que sabes lo que estás haciendo. ¡Bronk! ¡Me aseguro! ¡Él nos ve! ¡Nos no te entendemos! ¡Dámonos a nuestro hombre, o esto se hace mal! ¡Gorsad! ¿Qué haces el otro hombre? ¡S***, están batiendo! ¿Qué te pasa con Chetumadre, weón? No vengas a matar a nadie. ¿Qué te pasa? Marciano, hijo de la verga, weón. Ok. ¡Está terminado! ¡Fisher! ¿Estás bien? ¡Todo mucho por hacer paz con los locales! ¡Gracias por entrar! No quería pelear, pero... No teníamos que. Los primeros aliens que nos encontramos, tratamos de matar a los demás. Eso no era el plan. Entonces necesitamos un nuevo. Sí, al menos sabemos que es uno. ¡Pero hay que salvar al... ¡Hay que salvar al amigo! ¡Qué increíble juego! O sea, yo lo he dibujado un poquito. Y me encantó. Aquí nosotros somos lo alienígena. No, no... ¡Como es un gran reto! ¡Sos poco de mucho que esperan! ¡Como es un gran reto en cualquier relación! No, ¿por qué nos va a seguir así? Solo que ya sabemos… Los agones se acercaron tan hueso como nosotros Que increíble, en serio ¡Vamos! Kirkland y Greer fueron buscando ayuda ¡Vamos! ¡Ah! ¡Mi pierna! ¿Puedes mover? Creo que está rompido Ustedes empiezan hacia adelante y buscan a los otros ¿Estás seguro? Sí ¡Claro! ¡Claro que nos cambie de aquí! ¡Y tomar un poco más de ellos mientras estés aquí! Bueno, entonces, no se puede mover Click en los otros objetivos opcionales Entonces, podría ser objetivos opcionales Que resaltan las cosas opcionales Obviamente Pero en este juego, sí Sí O sea, sí me gusta el hecho de que De que puedo hacer Misiones opcionales porque Me puedo hacer más fuerte Entonces, sí es bueno No Ehm... Por lo menos para mí este juego está increíble Sí Estoy tratando de ver si es que hay algo que me... Que me pasé O que no vi O lo que sea Entonces, me dice La verdad Es un mundo abierto Así que no sé Por dónde debería comenzar Así que voy a... Tratar de ir viendo y escaneando lo que más pueda Al final eso me va a servir como información para llegar a la base Y tal vez me sirva para mejorar mis habilidades O... Los aspectos de... Mi personaje dentro de la historia ¿No? No Es un Buen El sensor atmosférico está todavía trabajando Dejame pensar ¿Dice que no respiras el aire? Sí, pero no hay sitio de poluentes industriales Eso no es lo que ha matado este lugar Y no hay isotopios radioactivos Así que nadie se nuka el lugar Pero vamos a ver... Por lo menos... ¿Lo mataron? Por favor, me subiendo ¡Vamos! ¡Yo dije que yo! ¡Los deben! ¿Lo mataron? No No Si quieren jugar, nos lo daremos a ellos ¡Tengo un espacio para ir! Hijo de perra, ¿donde estas? Es la perdida de ellos ¡Ah! ¡No puedo creerlo! Creo que estamos haciendo esto ¿Los cubanos lo conseguen? Puta... Le disparó creo, ¿no? Lo intenté salvar, weón Lo mataron a sangre fía Entonces... A pesar de... A pesar de todo... Los tipos no les... Eh... Les importa una... Una mierda, o sea... No he visto nada así... No he visto nada así... No he visto nada así... Parece que sea al menos... Tres o cuatro décadas... El oxe salió hace 600 años, ¿no? Sí... Ok, ahora esto es raro... Incluso con estas lecciones... No tengo ni idea de lo que hace... Justo imagina la mente que lo inventó... Si eso es posible... La evolución se separó de nosotros... Por 2 millones de años... Es esposo cuando lo pones así... Eh... Bueno, es impresionante... En serio... Se lo juro... Eh... Ahora tengo una misión opcional... Que... La verdad que no sé cuál es... Porque no sé... Eh... Tal vez me gustaría ver diario... Tierra incógnita... Dice... Localiza a... Greer... Eso es opcional... Pero lo sí me gustaría hacerlo... Definitivamente... Eh... ¿Qué es esto? No hay... Tal vez... Poner... Una marca... Una marca por allá... A ver, eh, tengo que aprender a moverme dentro de este mundo porque no lo sé, no sé aún cómo moverme, no. Puse una marca, ok, pero eso no quiere decir que sepa cómo moverme. Si voy hacia allá, ¿hacia dónde voy? Si voy, a ver, quiero organizarme la verdad porque no sé, si voy hacia allá, ¿hacia dónde voy? Entonces, tengo puntos de marca, ok, este punto acá, estructura alienígena, que creo que es de donde yo vengo, ok, entonces probablemente lo más inteligente sea ir por acá. Que en realidad es por donde tenemos que ir, porque si o no nos volveríamos donde estábamos, perfecto. Ahora, escanear todo, no sé si sea la opción, la verdad. No sé, no sabemos qué son esas cosas. Ahora, qué serán, no lo sé. Es una, quiero ver nuevamente el mapa, fíjense. Ok. Entonces tenemos, no sé si estoy yendo bien, la verdad, no, pareciera que sí. Desculpen si paro todo el rato, a ver qué es lo que estoy haciendo, pero es que no... Es que en galas, señor, estoy bien perdido, la verdad, este es algo que queríamos ver. Todos estos hongos y toda esta mierda, ya leemos. ¿Ahora qué es? No lo sé. Es orgánico, no signo de tecnología. ¿Ahora qué es? ¿Ahora qué es? ¿Ahora qué es? No lo sé. Es orgánico, no signo de tecnología. Bueno, ¿es orgánico? Bueno, ¿es orgánico biológico? Sí, es raro. Ahora... No sé si sea el mejor momento para... No sé si sea el mejor momento para escanear, la verdad. No sé si sea el mejor momento para escanear, la verdad. ¿Dónde están? Entonces Me gusta la protección automática En serio, es genial Soy un poco malo disparando No soy el mejor de todos Ahora Creo que protegerme me vendría bastante bien ¡Ah! ¡Habamos todos! ¡Ja, ja! ¡Bueno! Estás bastante bien en esto, ¿no? He peleado con los anteriores ocasionales en mi día Lo que me gusta que es un relato de Mass Effect Me encanta el juego La verdad que pasaría horas de horas Entonces, al parecer Al parecer Quiero saber dónde estamos Hey, quizás lo hicieron Hay sopa Wow ¿Qué es esto? Aún no me acuerdo Cómo Cómo avanzar O sea, cómo guiarme En el mapa La verdad que He perdido He hecho tanto tiempo Que no salía uno de estos juegos Que La verdad que Uno pierde un poco la práctica De esta mierda Pero bueno Pero creo que estoy bien Entonces Es un día diario Investiga las bengalas No sé Donde Chucha sea Ahora Las bengalas Donde chucha estarán No lo sé Me muestra Una especie De Marca Acá abajo Acá abajo Que No sé No veo nada No me parece Que sea ahí No me parece que sea ahí No me parece que sea ahí Esto está como cerrado Fíjense pero pareciera que es por acá tengo poco tiempo para terminar el episodio la verdad que me da mucha mucha pena en serio y por otro lado no tengo tanto tiempo para jugar justo ahora eso me da más aún más pena y no lo que no es la estructura que hemos visto es algo que hace este llena de balas o cosas por el estilo entonces recojo todo hay una especie de sonar esta mierda es bastante grande pero de aquí viene un tipo de sonido generador vamos a ver qué es lo que hay acá una alarma verga que eso ya parece que no hay más estamos con el tiempo la verdad ese generador nos ayudó bastante la verdad y probablemente nos dé el acceso a a esa puerta a esa puerta a esa puerta a esa puerta a ese tipo de labor de investigación o el que no gana o el que no no sé no me acuerdo pero algo por el estilo no 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 Interesante. Estoy escaneando todo, hasta mis nalgas. Pareciera que aquí ya no hay más que hacer, la verdad, es como que es desde el punto y ya no hay más puntos. Que hice acá, la estructura alienígena, y ya no tengo tiempo tampoco, yo creo que por lo menos dentro de esto ya no hay nada más que podamos ver. Entonces... Ok. Uh, uh. Tranquilo. 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 Ahí. Dentro de lo mal que podemos estar, estamos bien. Buah. Ya estamos con el tiempo chicos, me da una pena inmensa, me dan ganas de llorar. Eh... En serio. Eh... Punto de ruta. Jugador. Objetivo. Restantes. Objetivo. Eh... Punto de interés. Estructura. Entra a la cueva. Punto de ruta. Punto de ruta. Yo quiero ir acá. Cuando, bueno, cuando vuelva a jugar, la verdad, quiero ir ahí. Una pista hacia la derecha. ¿Ya escuchas? Sí, la radio es estática, pero como un patrón. Esa estática está más loura. ¿Qué quieres? ¡No estás, Ray Yeah! Esperen un segundo, me estoy acercando. ¿Qué es eso? Entonces Ya tengo que terminar Porque obviamente ya estoy Con el tiempo Y me tiran aquí Dos puntos desconocidos Que voy a ir a investigar Pero ya eso será en otra misión Investiga las bengalas Que bengalas chicos Que bengalas No veo las bengalas En serio Donde chucha están las bengalas Sería lindo saber Si es que hay bengalas Fíjense que por lo menos acá Ya no hay nada No puedo parar de jugar Estoy tan metido en el juego Que no puedo parar de jugar Otra torre Y ya bueno Sinceramente tengo que parar de jugar Porque si no Se va a hacer muy largo Pero aquí hay otra nave alienígena En nuestro camino Entonces hay Hay dos pasos Y tienes Los entornos peligrosos Agotan tu Huevada virtual O de tu Enlace Me va a cubrir La verdad No quiero que ellos nos derroten como Grif No quiero que nos derroten como Grif No quiero que nos derroten como Grif No quiero que nos derroten como Grif ¡Puérrenlos de vuelta! ¡Puérrenlos de vuelta! Entonces esto va a ser lo último que voy a hacer ¡Puérrenlos! En serio Supuestamente no eran hartos Pareciera que no ¡Puérrenlos de vuelta! Entonces Ya investigué todo esto Voy a ir acá Y lo voy a hacer después No ahora chicos Ya saben Suscríbanse Déjenme like Comenten mejor los videos Compartan el canal Y el video Y arriba Por favor Abreten la campana Si es que les gusta el canal Para que les lleguen las notificaciones Así que eso Cuídense